Respecto a la reunión que el sector ganadero sostuvo con representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica, el presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua instó a que los sectores elaboren sus propios proyectos para poder obtener recursos de esta entidad financiera. Los detalles con José Abraham Sánchez. Según el presidente de Faganic, Solún Guerrero, fue exitosa la reunión que sostuvo el sector privado con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ofrece recursos frescos para el desarrollo económico del país. Yo creo que esas son oportunidades que no dejen de dejar perderse ni la banca local y mucho menos la banca multilateral. ¿Cómo se encuentra ahorita el sector ganadero, este sector productivo? ¿Cuáles son las estadísticas actuales? ¿Y por qué debería el Banco Centroamericano invertir en este rubro? Bueno, no te voy a hablar del cierre a abril, te voy a hablar del cierre del 2021. Fue un año récord en el sector ganadero en general de importaciones, no solamente en carne, sino todo lo que la ganadería significa, arriba de mil millones de dólares, que estás hablando casi un 30% de lo que exportó Nicaragua. Entonces creo que ese es muy llamativo. Y lo principal del sector ganadero es que la inversión que se hace en el sector ganadero, la mayor parte queda aquí en Nicaragua. Recordemos que en los 153 municipios que hay en Nicaragua hay ganadería, unos más que otros, pero hay ganadería. O sea que es un rubro y un sector muy pujante, que da mucha estabilidad, que genera muchísimo empleo a nivel nacional. Instó a los diferentes sectores productivos a que elaboren sus proyectos para hacer uso de fondos flexibles que el BESIE les ofrece. Fue una reunión muy positiva, te digo, con una gran apertura, y lo cual anima al sector, no solamente el sector ganadero, el sector agropecuario, sino a todas las cámaras, los que estuvimos presentes ahí, porque hay fondos, lo que hay que presentar son proyectos. Yo creo que esté en las manos de los empresarios ahora a hacer nuestra parte, que es presentar proyectos que lleven el suficiente contenido social y económico que vaya a paliar la pobreza en nuestro país, lógicamente cuidando el medio ambiente y con el tema de género, que es una base muy importante para todos los créditos de este tipo de banco. El BESIE también ha ofrecido al gobierno fondos para mitigar el alza del combustible. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.